Vamos a ver, aquí hay un problema de este, un ciclista, dos ciclistas parten, uno de A hacia B y otro de B hacia A. Uno va a 24 km hora y otro va a 16 km hora. Uno va para acá y otro va para acá. Si la distancia de A es 30 km, ¿cuánto tardan en encontrarse? Entonces, se encuentren donde se encuentren que se cumple. Que lo que recorre uno, voy a poner esto más largo, más lo que recorre el otro, aquí se encuentra. ¿Cuánto tiene que sumar? ¿Cuánto tiene que sumar? ¿Cuánto tiene que sumar? Se encuentran aquí. Este recorre esto. Cuando se encuentran, la suma de lo que recorren los dos tiene que ser 30. ¿Sí o no? Aunque se encuentren aquí, uno recorre más y otro menos, pero la suma tiene que ser 30. Y ahora tenéis que saber una formulita que es que el espacio es la velocidad por el tiempo. Entonces, el espacio de este es la velocidad 24 por el tiempo. Y el espacio que recorre este es la velocidad por el tiempo. Y eso tiene que sumar 30. Y me queda que el tiempo es 30 partido 40. 3 cuartos. 3 cuartos de hora, que si lo queréis poner minuto, ponéis 45 minutos. Y ahora seré con el problema de aquí. Y ahora seré con el problema de aquí.